Yo quiero Alina Jaramí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Alina Jaramí, se llama ese angelito del Señor y para hoy ella cantamos de Nicola Divari esa mañana. Para ti, el cielo azul de la noche Es tan solo un color y basta Para mí es volver a pensar En un viejo dolor que mata Para ti, un prado verde es decir Tan solo tenderte Y basta Más para mí es sentir emoción Al pensar en la muerte Para ti, tener un nombre es decir Distraer el hastío Y basta Para mí, tenerte a ti Es como morir de gloria Para ti, cerrar los ojos Es tan solo dormir Y basta Más para mí Cerrar los ojos Es soñar Cada vez Es soñar Siempre en ti Para ti, el amor no se es solo Tan solo amor Y basta Y basta Más para mí Más para mí El amarte yo a ti Es también algo más Cualquier cosa Cualquier cosa De más Más para mí Más para mí Más para mí Y va a estar para mí, siempre es algo malo, y va a estar para mí. Sí, que lo oiga, ¿no? Que lo oiga y que lo oiga en el corazón de los papitos. Vamos.